La utopía nos permite soñar y si nos permite soñar la utopía, entonces tenemos que soñar y trabajar para transformar esos sueños en realidades. La utopía nos conduce hacia los sueños que trataremos de convertir en realidad. Ahora eso es en base al talento, el trabajo, la disciplina y la negación. Bueno, vamos entonces a convertir nuestros sueños en realidades con el talento, la disciplina y la integración en la búsqueda de nuestras metas. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, amables televidentes de Super TV 55 y en este caso de Perfil Municipal. Perfil Municipal, el programa que está marcando, está trazando los surcos de lo que debe ser el poder municipal y del papel que tienen que jugar los gobiernos locales y de la responsabilidad ciudadana para coayuvar a los gobiernos locales a resolver los problemas que afectan a las familias que habitan en los municipios. Muchas noticias, finalmente John Biden, presidente de los Estados Unidos y quien era casi candidato ya de demócrata, nada más faltaba la convención, renunció a la carrera por la reelección. Los demócratas lo convencieron y él entiende que debe ser sustituido por la vicepresidenta Kamala Harris. Obama, quien es uno de los principales líderes de los demócratas, no está de acuerdo. Hay una pequeña fricción en el partido demócrata de cara a las elecciones de este 2024 para el noviembre en torno a la candidatura presidencial. La esposa de Obama suena, Michelle Obama, pero hay demócratas que entienden que no debe ser y están apoyando a Kamala Harris, la vicepresidenta, a Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago, por otro lado, con muchas noticias. Hay muchas noticias sociales, económicas y políticas en el país. Vamos al corte de publicidad. Cuando regresemos, desglosamos las informaciones. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina 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 Antes de las informaciones, hoy vamos a hablar de tránsito, transporte y el papel de los ayuntamientos frente al transporte y al tránsito. Pero vamos a hablar de economía y tránsito, la importancia del sistema vial, todo lo que tiene que ver con el tránsito y para esos fines tenemos como invitado hoy a Gervasio de la Rosa, el eje máximo dirigente de la Federación Regional de Trabajadores de Transporte de la Región Norte, Gervasio de la Rosa, legendario dirigente sindical desde la época de una hechosín, desde la época de una hechosín, así que prepárense para que hablemos, ustedes que estarán en sus hogares, sobre tránsito y transporte. Las noticias a continuación, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, participó en un encuentro encabezado por él y Monseñor Tomás Morel, el leobispo auxiliar de la Diosicidez Santiago y planteó la necesidad de que los santiagueros logren aferrarse a la identidad, a las costumbres y a los valores culturales de Santiago, para fortalecer la marca Santiago, que la marca Santiago es a nivel nacional e internacional. Dice Ulises Rodríguez que todos los santiagueros deben trabajar cada día más para afianzar el gentilicio de santiagueros y al mismo tiempo la identidad, la fisionomía del primer Santiago de América, siga consolidándose a nivel del país y de otros países. Además, plantea que las fiestas patronales que se están desarrollando en Santiago permiten un reencuentro con las raíces, las costumbres y la cultura de la sociedad de Santiago. En ese encuentro de las raíces, los valores y la cultura de Santiago, es importante, dice Ulises Rodríguez, que nos preparemos para afianzar la marca Santiago porque sólo así Santiago seguirá su rumbo a la transformación, a la transformación. De otro lado, dijo que su gestión se va a centrar en rescatar los valores de Santiago, en proyectar el crecimiento de la economía y de la sociedad y al mismo tiempo el bienestar social de los santiagueros. Prometo, dice Ulises Rodríguez, que nuestra gestión va a convertir a Santiago en una de las principales urbes de América Latina y el Caribe. Por otra parte, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, estuvo el pasado fin de semana en Monseñor Noel y en la provincia de Espaillat, dos de las provincias que conforman la región norte, que está integrada por 14 provincias. ¿Qué estuvo haciendo la vicepresidenta Raquel Peña en Monseñor Noel y en el Sánchez Espaillat? Inaguró obras en beneficio de 40 mil familias, con una inversión de 231 millones de pesos, 31 millones de pesos. En el marco, dice la vicepresidenta de la República, de fortalecer los servicios públicos y las políticas públicas a favor de la colectividad. Y dijo, nuestra misión como servidores públicos es estar al lado de los ciudadanos, no solo comprendiéndolo, sino también atendiendo con eficiencia sus demandas y sus necesidades. Y hoy, reiteró la vicepresidenta de la República, estamos entregando obras de infraestructuras que tienen que ver con hospitales, con agua potable y el sistema vial. Para que Monseñor Noel, la provincia de Espaillat y todas sus demarcaciones sigan avanzando hacia su crecimiento sustentable. En Bonao, la primera dama, también Raquel Arbaje, estuvo en otra actividad conjuntamente con la vicepresidenta de la República y también entregaron el asfaltado de las calles en Bonao. En el distrito municipal, efectivamente, de Juan Adrián, que contempló además la construcción de 7 kilómetros de vías en el marco de una inversión millonaria del gobierno central en favor de la provincia Monseñor Noel, del municipio de Bonao, que es la cabecera de la provincia, y del distrito Juan Adrián. También, luego, el ministro de Obras Públicas de línea Ascensión Burgos estableció que la construcción de las calles de Palmarito es parte del ejercicio público del gobierno actual de favorecer a los más necesitados. En España, por otro lado, la vicepresidenta también dejó en funcionamiento varias obras eléctricas construidas por la empresa distribuidora de electricidad del norte, EDENORTE Dominicana. Estas obras, de acuerdo a las autoridades, tanto de EDENORTE como la vicepresidenta de la República, y EDENORTE, a la cabeza Andrés Cuesto, su gerente general, indican que van a iluminar todas las comunidades de la provincia de España para proteger a la ciudadanía de la delincuencia, pero al mismo tiempo suministrar energía para el desarrollo de la producción, la economía, el comercio y todas las actividades. En otra información, alerta en República Dominicana sobre un posible brote de antras en Haití. Las sospechas se basan únicamente en evaluaciones clínicas preliminares, pero hay la información de la Organización Panamericana de la Salud, que es la filial para la región del Caribe, de la Organización Mundial de la Salud, que se están investigando varios casos que se supone son antras. Las autoridades de Salud Pública y el Ministerio de Defensa lanzaron alerta en la frontera dominico-actiana y establecieron los protocolos de seguridad, vigilancia epidemiológica, chequeo a todo el que entra de Haití hacia República Dominicana, y al mismo tiempo protección sanitaria en toda la línea fronteriza. El ministro de Salud Pública y el ministro de Defensa se comprometieron a trabajar por una seguridad sanitaria en la frontera con Haití. ¿Qué es el antras? Según la Organización Panamericana de la Salud, es una enfermedad endémica, en una zona de África se comenzó a desarrollar y anualmente suelen registrarse un pico de casos de hasta cientos de casos en los meses de octubre, noviembre y diciembre. La misma, por lo general, no evoluciona hacia un brote en animales o seres humanos, mientras que la Organización Mundial de la Salud advierte que la enfermedad tiene que ver con problemas de la piel, control e impedimento de la enfermedad para evitar que la población sea afectada. Regularmente se desarrolla en animales. Esto porque no puede permitirse la pérdida de su medio económico, un factor que teme más el contagio, dicen las autoridades. Ahí están las autoridades dominicanas en alerta por el posible brote de antras en Haití. Por otra noticia que tiene a ver con educación, la ADP, asegura que en cuanto sea confirmada la culpabilidad de ocho maestros desvinculados de la docencia en Santiago, por acoso sexual serán expulsados del gremio. El Ministerio de Educación de la República Dominicana suspendió y desvinculó a 32 profesores de la escuela por acoso sexual durante el pasado año escolar 2023-2024. Ocho de ellos prestaban servicio en Santiago. Dice Miguel Jorge, quien es el máximo dirigente del ADP en Santiago, que si se comprueba que esos ocho profesores estuvieron vinculados en esas acciones, serán expulsados de manera deshonrosa de la ADP. En otra información, el Ministro Joel Santos Echavarría juramenta a Milton Morrison como nuevo director del INTRAN. Milton Morrison, ingeniero de profesión, era gerente del ESUR. Se había envuelto en muchas dificultades por déficit de energía, irregularidades, pero el Presidente de la República ha decidido moverlo de ESUR al INTRAN. Director del INTRAN, muchos dicen que se trata de una degradación. Parece que sí, porque si ganaba 700 mil pesos en EDESUR y ahora va a ganar 275 mil, bueno, una diferencia terrible. Mateo Morrison, de su lado, al ser juramentado, indicó que cumplirá con la misión que le ha encargado el Presidente de la República de organizar, planificar y modernizar el tránsito y el transporte en la República Dominicana. En otra información, el Presidente de la República en la tarde de hoy dará declaraciones a la prensa sobre lo que está pasando en Haití. Ya Jamaica dice que las tropas están listas para ir a Haití. Se habla de que Barbecue había ingresado a la República Dominicana. Los organismos de seguridad están investigándola. Pero el Presidente de la República va a hablar con los periodistas, ya comenzó a hablar con los periodistas esta tarde y va a ofrecer detalles de lo que está pasando en Haití y de hasta dónde marchan las investigaciones de que hay más de mil pandilleros haitianos en la República Dominicana. Estas son las noticias. Vamos al corte de publicidad. Cuando regresemos, conversatorio con Gervasio de la Rosa de transporte, tránsito, gobierno local y la responsabilidad de la sala capitular frente a las necesidades de los transportistas. Publicidad y ya regresamos. Gracias. 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 Gervasio de la Rosa. Gracias. 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 Gervasio de la Rosa. Gracias. 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 Ignacio. ¿Tú sabes ahí? Ahí batallando. En la batalla de siempre. ¿Tú sabes? Sí. Usted es un legendario. Usted comenzó jovencito porque está joven. Bueno. Comencé joven pero por lo menos le agradezco a Dios que me ha dado tres vidas en esta vida que estoy viviendo. Bueno. Hay que agradecer siempre al todo poderoso. Porque. Ahora que me estoy enterando que usted tuvo un accidente, ¿no? Sí. Tuvo un accidente muy grande el día 2 de mayo. Realmente ese día yo dije, bueno, yo nací. Yo nací. Y la suerte, la suerte de nosotros es que por lo menos quedamos vivos todos. Y no me he estado recuperando poco a poco. Y yo te puedo decir que después de ese accidente, yo siempre visito un centro que queda aquí al lado del ayuntamiento, Plaza Palermo. Ajá. Ahí está el doctor David con tres mujeres que hacen magia. Hacen magia esas tres mujeres. Cuando uno entra a ese despacho uno queda hipnotizado y por lo menos me han fortalecido un poquito las operaciones que tengo en el brazo y en la espalda. Y cada vez que voy quedo hipnotizado en esa oficina porque ahí está una, está Lorena, Maoli, Berlín. Esas tres mujeres cuando uno entra ahí hipnotizan a uno y por lo menos ya me tienen el brazo. Le dan fortaleza. Le dan fortaleza. Me dan fortaleza. Sí, sí. Bueno, claro. Después del accidente, no he salido de ahí. Ah, no. Todos los días metido ahí. Bueno, vamos a orar para que se retablezca plenitud. Gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos a comenzar, Gervasio. ¿Qué importancia tiene el tránsito del transporte para la economía de los pueblos? Bueno, realmente te puedo decir que la importancia que tiene el ayuntamiento en la economía de lo que es el transporte urbano. Tú sabes que las 29 rutas que tiene Santiago le pagan un impuesto al ayuntamiento constante todos los años y con esos impuestos que se pagan, el ayuntamiento hace muchas cosas. Muchas. ¿Por qué? Porque realmente cada ruta tiene X cantidad de franja y cada una de esas franjas paga un impuesto todos los años. Y aparte de ese impuesto, también ahí están los traspasos de franja. O sea, hay varios impuestos en escalón que los transportistas, las rutas, tienen que pagarles de una u otra manera que eso le ayuda al ayuntamiento en todos los aspectos. Ahora, con el cívico pasado no hubo mucho que decir en el transporte, pero con el nuevo incumbente todavía no nos hemos reunido para trazar la pauta a seguir en el sentido de lo que hay que hacer de la economía o lo económico que el ayuntamiento recibe y lo que hay que hacer hacia afuera en el transporte urbano para resolver la problemática que realmente no hemos venido manejando en estos últimos días. Aunque el transporte está un poco difícil porque no hay hora pico, ya todas las horas son pico. Y por lo menos no hemos tenido la oportunidad de expresarle al incumbente después de las elecciones los problemas dentro del sector y en lo económico lo que él va a percibir, aunque ya él lo conoce, de una u otra manera para tratar el tema de la economía dentro del ayuntamiento en las diferentes regiones. ¿Las autoridades le han devuelto en obras y servicios los impuestos que ustedes pagan? ¿O se bachean las calles? ¿Se le da mantenimiento? No, no, no. Hasta ahora no. Hasta ahora tenemos ocho años y lo que va de esta administración que no se ha hecho nada. Ahora sí, el incumbente nuevo que es Ulises Rodríguez, él sí ha hablado de que va a bachear, que va a resolver todos esos problemas que se ven en las diferentes rutas. Pero como te digo, no nos hemos reunido para trazar esas pautas a seguir porque hay muchos problemas dentro del tránsito de la ciudad que hay que resolverlos y el síndico es el ente esencial para resolver el problema. ¿Cuáles son los principales problemas de tránsito en Santiago? Bueno, ahora mismo el principal problema es los entaponamientos, que ahí no hay control por ningún lado. Ese es el principal problema. Después le sigue el bacheo de las diferentes calles, que todavía no se ha arrancado. Y también le sigue la, o sea, las diferentes vías de transporte. Antes tenían paradas para que el pasajero pueda esperar en un punto estratégico el vehículo, pero hasta ahora todo eso se fue de lado y no ha habido ninguna ruta ya comparada ni coordinación. O sea, hasta ahora el transporte urbano está de capa caída por todos los lados. ¿Eso se resume entonces en que hay que planificar y organizar? Claro que sí, hay que empezar a planificar y organizar. Por eso le estamos pidiendo al incumbente Ulises Rodríguez una reunión para tratar ese tema, porque como las nuevas autoridades ya están, ya lo que hay que edificar a las nuevas autoridades y que nosotros arranquemos ya con una planificación, pero en conjunto, que tenemos que ver los dirigentes, el ayuntamiento, el departamento de tránsito, todo el que esté enrolado dentro del rol. Entonces, coordinar para arrancar y llevar las rutas a donde tienen que ir de una u otra manera. Y al margen de las fortalezas que ustedes le dan económicamente al ayuntamiento con los aportes de impuestos y otras transacciones, pero no solamente la franja ni los permisos de ruta. Hay varios impuestos, como usted decía. Es una cadena de impuestos. Pero si miramos el transporte y el tránsito hacia la sociedad en sentido general, en la República Dominicana, entonces, ¿qué importancia tienen los transportistas en el desarrollo de la economía y la producción? Ojo, pero los transportistas de hace más de 70 años, con las rutas que han surgido desde aquella época hasta ahora, la importancia del sector de transporte o los choferes, que son el ente que mueven las diferentes empresas de este país, porque la mayoría de los trabajadores de las diferentes empresas se mueven en el transporte urbano a nivel nacional. Tanto en Santo Domingo como en Santiago, ustedes ven que están los carros de concho, que dicen muchos que se van de paro. Bueno, vamos a esperar al final del proceso, porque en la capital hay todos los tipos de transporte y se ha mantenido el transporte de carros. Ahí están los microbuses, los minibuses, los autobuses. O sea, que ahí están el tren de Santo Domingo, está el teleférico y todos están transportando al pasajero que va a motorizar a diferentes empresas de este país y esa es la importancia que tiene el transporte a nivel nacional. Hay una institución que fue creada hace siete años, que es el INTRAN, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Ha habido muchas dificultades para que el INTRAN cumpla con su responsabilidad. El Presidente de la República acaba de nombrar ahí al ingeniero Milton Morrison, quien era gerente del Norte. En esos siete años, ¿cómo usted evalúa el comportamiento del INTRAN? Bueno, hasta ahora, el comportamiento del INTRAN desde su creación ha estado a un nivel que, como dice el refrán, entre Luca y Juan Mejía. Ay, ay, ay. Si arranco o no arranco. O sea, hay que ver, porque la ley 63-17 tiene muchos párrafos, porque esa ley es la que modifica la ley 241. La vieja 241. Entonces, ya la ley 241 se elimina, se tomó parte de ahí y se adjudica a la 63-17. Y hasta ahora, los incumbentes que han pasado por ahí, han estado manejando la situación al margen del momento y las circunstancias. O sea, que no han podido completar lo que es la ley, porque ahora se oye decir modificar la ley porque hay muchos párrafos donde realmente no cuajan para la ciudadanía ni para los choferes. Entonces, se está tratando de eso, de buscarle una modificación en ese sentido. Y yo creo que sí. Pero, vamos a esperar, con este número incumbente que hoy, hoy, asume el control del Intran, a ver más o menos cómo se maneja, si vas a cumplir todo el proceso que ya se empieza en las diferentes rutas a nivel del país, aunque ya en Santo Domingo arrancaron con varios corredores. Todavía aquí en Santiago no se ha arrancado ni con el primero. Por lo menos yo, nosotros tenemos la ruta más vieja de Santiago de autobuses, que es la de Sin Fuego, la tenemos ahí. Inclusive, hemos depositado en el Intran todo lo que la ley 63-17 no ha exigido para el nuevo contrato de la ruta y hasta ahora no ha habido nada en ese sentido. Vamos a ver, con el nuevo incumbente, si va a ser un hombre que se va a llevar acorde con cada uno de los dirigentes a nivel nacional, en este caso nosotros aquí en Santiago. Y nosotros, por lo menos por aquí, le vamos a pedir una reunión para tratar de ver hasta dónde podemos llegar para que nos conozcamos, miramos lo que hay, lo que él tiene en carpeta, lo que tenemos nosotros, y así sucesivamente tratar de llevarnos lo mejor que se pueda. Porque ya han pasado varios incumbentes y hasta ahora se ha quedado todo a un nivel. a un nivel, pero queremos que se empiecen ya a ejecutar la fórmula que están ahí, que nada más hay que arrancar ya para uno poder lograr el objetivo. Tenemos buena sugerencia del nuevo director, creemos que como él es ya un ingeniero, una persona muy inteligente, de acuerdo a lo que he visto en los medios de comunicación, y que realmente lo que le queda ahora después de su posición hoy es que empieza a conocer los dirigentes a nivel nacional y nosotros conocerlo a él para tratar de llevar las cosas acorde al momento y a las circunstancias del transporte a nivel nacional. Ojalá que el ingeniero Mateo es el hermano, que es el poeta, Milton Morrison, que no se dé lo que vemos nosotros de gente que es inteligentísima hablando, con mucha sabiduría y entonces la práctica no refleja la eficacia de lo que plantea, pero vamos a esperar, él es muy técnico, él es un buen técnico, pero el problema no es que sea un buen técnico, es que trabaje. Que sea que el trabajo... Y que se adecue a la realidad. Exactamente, eso es lo fundamental para poder seguir el proceso. Y ahí tiene que estar abierto a un diálogo con los transportistas, porque sin los transportistas no puede haber solución a los problemas. Eso es verdad. Servacio, en los últimos años los diferentes sectores de la sociedad han sufrido los efectos de la inflación, las dificultades sociales y económicas que se dan. Los choferes del concho, del transporte urbano de Santiago, ¿cómo están las condiciones de vida? Bueno, Ignacio, está bien difícil. Primero, quiero decirte que después de la pandemia, la situación en el transporte a nivel nacional ha estado de capa caída. ¿Por qué? Porque tú sabes que la pandemia en el 2019 de ahí para acá nos llevó muchos choferes, muchas rutas paralizadas, y hemos ido nosotros acotejando la carga poco a poco, en la medida de las posibilidades, para ver hasta dónde se va a llegar. Aquí la gran mayoría de rutas han tenido muchísimos inconvenientes, porque inclusive hay turnos parados en la mayoría de las rutas, y después del teleférico la situación ha cambiado bastante. Tú sabes que el teleférico se ha llevado un paquetón de pasajeros. Sí, ha afectado a las rutas de esa área, como son las rutas B, las rutas K, las rutas O, las rutas de las Charcas, todas esas rutas, las rutas R, todas esas rutas han sido afectadas por el monoriel, y hasta ahora no ha habido nada. Por el teleférico. Sí, el teleférico, exactamente. Y no ha habido nada todavía de compensación de todo el proceso, aunque lo hemos pedido. Y el ministro de la Presidencia, Joel Santos, nos ha prometido, y nosotros estamos esperando las promesas del ministro, para tratar de ir compensando parte de esos choferes que se han estado perjudicando. Por eso te digo que el transporte está de capa caída en estos momentos, porque no ha habido solución a la problemática de los choferes y las rutas perjudicadas en ese sentido. La operatividad, porque aunque... Fíjate qué ha pasado en este gobierno. De alguna manera u otra, los precios de los combustibles de mayor consumo se han congelado. Usted se acuerda que antes era para arriba, para arriba, pero por lo menos se ha mantenido. Y uno decía, bueno, si no la subieron, está bien. La cotización en este momento de los combustibles, más los costos operativos de... Porque no solamente combustibles. Ya un neumático ya es 200 pesos que hay que pagar para... Y hasta 250 en algunos puestos. El aceite, el cambio de aceite, ese caray, es carísimo. Y hay carros de concho que tienen que constantemente utilizar aceite. Pues son vehículos ya deteriorados que hay que estarlo alimentando constantemente. ¿Los costos de operación de un carro de concho? ¿Cómo anda? De un carro para... No, no. Está muy alto. Muy alto porque tú sabes que el chofer trabaja, por ejemplo, hoy para comer dos días, porque el concho es interurbano. Interurbano. Entonces, ¿qué pasa? El hecho fue así. Puede hacer hoy 3 mil o 4 mil pesos en una ruta determinada, pero al otro día está sin un chele, porque tiene que pagar gas, tiene que pagar doble comida, tiene que pagar los movimientos del otro día. O sea, siempre se queda con la mano limpia, como dicen. Pero nosotros hemos buscado la fórmula y ahí sí yo le doy uno a al presidente Luis Abinader, porque por lo menos desde que él llegó nosotros hemos estado en contacto con el presidente y por lo menos cuando el chofer cobraba 3 mil y algo con el Bonogá, nosotros logramos de que él lo subiera a 5 mil. No lo están cobrando todo porque ahora están haciéndole modificación a lo que es la tarjeta de Bonogá de los choferes. Y por lo menos acordamos con el incumente pasado, que creo que te vas a seguir la misma mítica, que esos 5 mil se le complementen a todos los choferes que lo están cobrando. Porque es una parte de la vía de que ellos puedan hacer algo. Esa es una ayuda en el mes en el gas. En cuanto a la ruta interurbana, nosotros también pudimos lograr que el presidente compensara parte de lo que es el gasoil para la ruta interurbana. Entonces ahí, en esas dos partes, el presidente ha estado ayudando al sector de transporte. Y que ese lío que había semanalmente de que sube y baja, por lo menos el presidente lo ha mantenido al mismo nivel. Ya tiene años manteniendo al mismo nivel y tú ves que ese problema de que aumentó, que bajó, eso se acabó por ahora. Porque ya tenemos un año y pico viéndolo desde que el presidente llegó, ha estado subsidiando esa parte y por lo menos aceptó el transporte, le está subsidiando una mínima. No todo por completo, sino una mínima en el gasoil y otra mínima en el GLP. Esa es una parte que ha ayudado y por eso hemos dicho que el presidente mantenga esa situación hasta ver qué solución se le va a buscar en el futuro. Pero en cuanto a lo que es el día a día, la situación ha estado muy fuerte y tensa a los diferentes choferes porque realmente el transporte nuevo va a arrasar con muchas rutas y esperamos que el presidente empiece ya a compensar a los choferes con lo que nosotros le hemos pedido en ese sentido. Se nos quedó entonces, Aeroacio, que algunos choferes no son propietarios del carro y tienen que rentarlos. Sí, esa es una parte. ¿Cuánto se paga por un carro? Es complejo. Depende al vehículo que pagan 700, otros 800, otros 1000, dependiendo de la ruta donde sea, porque todas las rutas no son iguales. Cada ruta se diferencian por la abundancia de pasajeros, otro poco y así sucesivamente. Hay muchas que tienen muchos vehículos, hay otros que no, y dependiendo del momento y la circunstancia y la cantidad de pasajeros que puede montar cada carro en cada una de ellas. Pero el chofer paga cuando no tiene vehículo, paga gas, paga el vehículo y realmente tiene que sacarlo. Eso es cuando no tiene vehículo. El que tiene vehículo ya es otra cosa porque esto va variando dependiendo del momento y la circunstancia. Por eso es que se levantan cuando canta el gallo y a tarde de la noche. Hay que ganarse la vida. Eso es verdad. Gervasio, en la fase final, ¿qué usted le sugiere a las autoridades nuevas del municipio para buscarle una solución a los problemas que usted mencionaba? Bueno, lo primero que sugerimos es una reunión con el incumbente Ulises Rodríguez, que está plasmada pero todavía no se ha concretizado. Entonces, en esa reunión nosotros le vamos a sugerir varios temas que tenemos en carpeta que el arcade ya lo sabe, pero queremos que se empiece a ejecutar. Vamos a plasmarle la reunión, le vamos a solicitar a partir de mañana cuando va a ser la reunión para tratar los temas que tenemos ahí y que él empiece a ejecutarlo porque todavía no se ha hecho nada, nada con respecto a tránsito y transporte. Y eso es lo que nosotros queremos. Ya que él llegó y tiene buenas intenciones, nosotros vamos a ayudarlo a que él realmente haga el trabajo en beneficio de la ruta y en beneficio del sector de transporte. Bueno, gracias Gervasio de la Rosa por estar con nosotros. Presidente de la Federación Regional de Trabajadores de Transporte de la Región Norte de República Dominicana. Ha sido un conversatorio interesantísimo. Y ya ustedes saben la importancia del transporte y del tránsito. Mantenga la sintonía con Super TV 55. Concluimos con perfil municipal para dar paso a Don León Superalta con las noticias del día. ¡Gracias!